Señores pasajeros, por favor, traten de mantener la calma. Sobre todo por la noticia que tengo que darles. Es posible que tengamos que utilizar los paracaídas y no hay suficientes para todos. ¡No! ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Calma, calma, que ya estoy aquí! ¡Artuve! Así es. Y esto es... ¡Ahora caigo del avión! ¡Madre mía! Bueno, vamos a ver quién se queda sin paracaídas. Empezamos por el pasajero de la fila número 3, que está a punto de vomitar. ¿Yo? ¿Por qué, John? Sí. Vamos allá. Pregunta. ¿Cuántos pasajeros hay en este avión? Pues... no lo sé. ¡Diga cifras! ¡Diga cifras! 121, 122, 123, 124, 125... ¡Oh! ¡Tiempo! ¡222! Los tres patitos, ¿eh? Lástima. El tiempo vuela. ¿Pero qué hace? Eh, por cierto, dele saludos. ¿A quién? ¡A los peces! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Madre mía! Sin duda alguna, ha sido un pasajero de altos vuelos, ¿eh? Bueno, seguimos. Siguiente pregunta. Pasajero de la fila número 4, que tiene la cara más blanca que la túnica del papa. ¿Cómo sigue esta canción? No hace falta alas, motor. ¡Joder! Que yo me sé la canción original, la de Wyatt Wyatt. ¡No esta mierda! ¡Oh! ¡Equipaje! ¡Vuela, vuela! ¡No te hace falta equipaje! ¡Ni a ti tampoco! Una pregunta para ti. ¿Quién va a ser el siguiente en caer? Eh... ¿Alguna pista? Eh... Que no sea de aterrizaje, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Pero, mirándolo por el lado bueno, estoy aprendiendo una cosa. Lo que es caer bajo. ¡Muy bien! Hay que decirlo así, ¿eh? Hoy no, mañana. Porque si dices hoy no, mañana, pierde. Y todo esto aquí, sin ir más lejos, en hoy no, mañana. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!